¿Me da un complot? Y ahora vendamelo, me lo da ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Porybon! ¿Qué pasa, Otto? ¡Ya empezamos! ¡Este par es mío, mierda! Decepto que el tomo... ¡Wow! ¡Era hambriento! ¡Este está diciendo Mawu! ¿Qué le comía? ¡Este sí! ¡Le hizo una porción de comida recién! ¡Era recién! ¡Era recién! ¡Es más bien mañoso! ¡Que hambriento! ¿Qué está diciendo BongoCat? ¿Cómo que mañoso? ¡Era hambriento, chido! ¿Cómo si le diste comida? ¿Por qué no se la va a comer? No, si lo veo que se la comió, yo creo que se la comió ¿En serio? ¡Vale a venir a jugar con el pan! ¡Vale a mi niño, gato! ¡Es el día del pan! Pero es que Jim recuerda a los chilenos más primeras y el segundo ¡Joder, pan! ¡Ahí está el gato! ¡Es el día del pan! ¡Es el día del pan! ¡Y sale un perro! ¡Si sale mierda! Es una referencia a Sansen cuando estaba comentándome una referencia a Sansoneori ¡Seguro! ¡Y que está el turno! ¡Los chilenos! 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 ¿Y empieza noviembre y se mueren los memes de Sans? ¡Jajaja! ¿Seguro? ¿Si los memes de Sans van a durar hasta Halloween? ¿Y qué crees? ¡Pero él le veía, gato! ¡Yo a Raiden! ¡Oh, Raiden! ¡Me explico! ¡Me le veía la Arcea! ¡Amarilla! ¡Ah, no! ¡Nado! ¡Me lo llevo! ¡No se ha expiado ningún mutuelet! ¡No! ¡Ningún mutuelet! ¡Ningún mutuelet! ¡Ningún mutuelet! ¡Ah! ¡Era así por el host! ¡Ah! ¡Rey! ¡Cállelene! ¡Glandecito! ¡Buena! ¡Rey! ¡Rey! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Estoy practicando para la Copa Ñoqui! ¡Estoy entrenando en esto! ¡Tiene un coach! ¡Qué caos! ¡Me mata ese tipo! ¡Mi coach! ¡Tuvo juego un round randomizado! Es de doble eliminación. Perdí el primero, pero gané uno que jugué hace muy poco. ¡Jugué hoy mismo! ¡Qué manda a coger pita! ¡Salvito al Terro! ¡Sale mierda! ¡Sale mierda! ¡Ahhh! ¡Pon lo mismo! ¡Jugué! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Nunca! ¡Mira un Mágica, aquí! Aquí tenemos Mágica, que. ¿Puedo comer caca? Pero tengo... Fue movimientos... ...sicísticos, thunder... ...surfing... Tom Moodle... ¿Dónde está la niñorina ahora? Ay, pero... ...deja de fallar... ...tulutut... ...tut... ...me va a ganar un poco más salvaje... Se ha pasado... ...y el spam... ...es como cuando... ...le ganó el dito... ...de... ...verdad... ...un dito... ...una weá... ...una weá... ...una weá bullshit... ¿Cómo quiere ganar un Magigar con esa weá? ...un Magigar con Super Riot... ...jajaja... ...o con explotación... ...o con la... ...con explotación... ...tira... ...me gusta jugar antes... ...se que era puesto... ...en vez de... ...sin morir... ...es... ...mira... ...el... ...el... ...el Weevil... ...me ganó... ...un Weevil... ...tira... ...unwe año... ...qued más... ...ahora tú... ...Wu-Wu, Weevil... ...te vas a morir... ... eh... ...ahora... ...hora... ...ahora... ...ah! ...perdón... Es situaciones... ...ven, estoy en abriado, estoy en abriado, estoy en abriado, estoy en abriado... ... la fallo... ...entuku- Oye, pero la jugaba más... ¿Tray cardista y me salió bien? No debería... Doble equipo, no... No, no, no me guste ¡Ah! Pégale Pégale ¡Noooo! ¡Oh! ¡Por fin! Sentía verano ¡Ah! ... ¡Gol! 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 ¡Gol, payaso! ¡Gol, payaso! ¡Gol, payaso! ¡Gol, payaso! ¡Gol, payaso! Aguanta el poque! Ni me caí! Ni me caí, caí, caí Algo, payaso siiii madre fea la wea es como pisar mierda es como pisar cucoo es como pisar cucoo esto es una micro mi hijita es una micro es una micro ahhh no es que lo que es como hacen estas cosas de completo sin Chukru no wow tiene el cupo de Chukru no le está en Chukru por que ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? Está simple como no echarle chocos Oye, pero coloca la versión distorsionada Esa misma Esa misma Oye, no puedo esperar a que esta sea weá, no puedo esperar ¿De verdad que no puedo esperar? Me encantan los pd Me encantan los pd Me encantan los pd Me encantan los pd con pura mierda de fondo Si, me encantan pd Y digo que es lo principal No, no puedo esperar No puedo esperar a que me repaso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pégale Se rompió Me explotó en la cara No, no, no No, no, no 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 El No, 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 no. No se como estoy jugando a esta wea Pasa lo mismo, cuando ponen KLE, cuando ponen activo mal mientras estoy jugando y lo sabiendo Es que wea yo no puedo esperar que esto sea pv y de repente caché WOW WOW RECORD con pura mierda WOW RECORD Deja de pegar de ti mismo tonto wea Eso Saco wea Si el culedo Buena ya era hora Me quedé... me quedé en un stunlock Ah ¿Por qué? Porque no... porque me salió un pit yoto y mi único movimiento es que ataca es terremoto Es el día de escalera Y me... ya Es el día de escalera Ahí me gané ese pit yoto Ahí me gané ese pit yoto Yo no puedo poder Es el día de escalera 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 No, no, no puedo esperar a que yo termine haciendo pv en el minuto también Y lleno de pura mierda en el fombo Pff**** Os voy a contar elції nuevo, si gira el pb megamas 5 o yorika HIIIIIIIIIII FIIIIIIIIIIIII DONTE MIRADON TILMA No se que sabe que hay tipos de voladores que no les puedo pegar ¿Que venía un ataque tipo de tierra? Si, Earthquake solamente ¿Earthquake? ¿Te atrapaste con Earthquake? Con el Vickery Vickery ¿De un Vickery? ¿De un Vickery? En el bosque ¡Oye! 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 ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Sí, señor! ¡Es el Javi! ¡Sala! ¿Quién? ¡Sala! 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 Oye, que bullshit esa hueá La hueá bullshit Estamos a hacer una hueá muy bullshit ¡Muy bullshit! ¿Qué cosa? Cuando tu te pegás con una pucción Te hacís a Jurtsy Men Y si el otro gol, ¿cómo que te pega igual? No, ¿qué va a hacer esto, güey? ¡Bursita furla, güey! ¡Rui, no tengo aether! ¡Ah, es la rampa esa, güey! Buen sans. Buen sans. Buen sans. Buen sans. Buen sans. Pero es el día de... ¡Plaaaap! Es el día del ano. Es el día de la manzana. ¡Soy cubano! Es el día de que soy cubano. ¡No puedo con chance de ser! ¡Bien! ¿En qué nivel está tú, güey? Tú, lesnes. Tú, lesnes. Ahora... Otro. Tú, lesnes. Tú, lesnes. Wow. Bien nivel está tú, lesnes. ¿Te imaginas que un Pokémon se llama lesnes? ¿Así de verdad? Sin el nombre? Le pulí el nombre, lesnes, no. No puedo. Sin el nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, lesnes? Si, no, la manzana de Wubbocat. ¿Qué estás haciendo? Estamos escuchando el... No puedo con tantos. Estoy escuchando el día. Estás distorsionado, güey. Oye, chucru distorsionado. Este chucru distorsionado. Oye, si, si colocáis de nuevo se viene, por favor. Yo estoy escribiendo. Buenas tardes, güey. Buenas tardes, güey. Ya, concha, niñe. El chucru distorsionado. Hay, hay un chucru distorsionado. Uff. Podría ir creando el chucru distorsionado. Podría ir creando. Ya, pero no lo subió a ninguna parte. Además, se escucha con dicos de fondo igual. ¿Te imaginas crear eso? ¿Te imaginas crear eso? ¿Qué? El buen sal. El sal nos matará a todos. 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 ¡Ah, frío! Nos matará a todos. Tal vez bajo presión juego mejor porque ahora me acabo de dar cuenta que... Acabo de recordar que tenía recovery. Ahora este bot se va a comer caca. Ahora te explico con Pyrrhon porque no es ninguna hueá de la copa. Este bot se va a comer caca. Porque acabo de recordar ahora que tengo record. Cuando te he planeado eso desde el inicio. ¿Y qué vas a decir a 5 rugas que pierde? ¿Cómo? ¿Qué vas a decir a 5 rugas que pierde? 5 rugas mori machi de randomanza. 5 rugas mori machi de randomanza. 4 rugas mori machi de randomanza. Serás un blanco mori machi. Oye si que mantezuma. No puedo esperar a que mi video lo ponga muteado porque tiene cocker wey. Un canal de memes No había olvidado que existía esta, güey, ¿eh? Chuchu Hahahaha Chuchu 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 no y no ha 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 en Estar siempre Que deliciosas más cosas Me imagino que dieron Kalevazic Se puede hacer Tú eres bueno de consolido y con música Tú eres el señor de la música ¡Ahhh su puta madre! Joder Me pasan el sonido y puedo hacerlo ¿El último más? Sí El último momento ha llegado ¿Qué pasó conmigo? ¡Ay Antone! 2019 Yo creo que ahí puedo hacer un damage boost Pega El día del nick El día del nick F***ing die F***ing die F***ing die F***ing die El día del nick El día del nick El día del nick Accederá accidentemente La cerré Trampa Pero... Pero por supuesto no Se vio Pero no No hay trampa El primer... Ya vamos a re-estar pidiéndome este juego Pero dame, dame magia por favor, gracias No, 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 no... No, no, no... Sí, es un peleo decentes No mames Por qué te vas a tener llama neón Tierra ¿Cómo? ¿La historia de Neotr? ¿Debo salir como Neotr? ¿Aún? Ah, porque tienes que... Ah, me traigo bien Si... si no, no... No sale ahí Si, vamos a caer ¿Gatín o magia es un gatín? Uy, mi celular El gatín está sin mi celular Sale mierda Sale mierda Ya, esta se está demorando un montón En el toque Pero si, please, 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 no? No, 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 no Por fin no, pero... Tal vez sea el último El último What? ¿Cómo viene aquí? ¿Cómo viene aquí? ¡Aurora! 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 ¡Deja de usar la Aurora Beam! ¡Aurora! 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 ¡Ay, no! ¡Ya, eh! ¡Claro bueno! ¿Cómo le va? ¡Aurora! Ya ha sido consumido por el Bongo Cat Panita Terra Súper contento como... ¡Es un buen nene! ¡Salvo el internet! ¡Salvo el internet! ¡Salvo el internet! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Háganle clip a esto, wey! ¡Es un buen nene! ¡Yo estoy haciendo stream! ¡Ojito aquí! ¡Yo también estoy haciendo stream! Así que hay registro de esto ¡No! ¡Oye, el perro Gambi! ¡Nenely Del Bongo Cat! ¡Hola! ¡Es un buen nene! ¡Es el nene del año! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Never forget! ¡Baila! Oye, ¿pa'que es un ''el limited terro'? ¡Pado rate. Oye, iría bueno... ¡Wow! Nooo ¿Te siento que hay rapidiles? ¿No deberías haber? Sirve para atacar a alguien que está dormido Gracias Por el terror Acabo de llegar a Keiki, Uchi Mori Wow Uchi, bro No te creo, esa cuestión también era pisable Pisable? Pula caca Es que había una parte que pensé que no era parte del State De repente si era, me quiero decir Estoy buscando que este te voy a botar en Twitter Wow Wow Voy a decirle al Goofy En bola Estoy intentándolo mucho Ya no, por favor, no te voy a decir Jajajajaja El Goofy es tu pastor Te lo digo en buena Estoy haciendo muchos roles No te voy a decirle No, ya no No es de Fanta Sí, quizás Joder 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 Pero no, el Ocean Man de Mega Man Rando, que era guapo Ahí, General Voice ¡Ey! ¿Cómo quieres que lea a Japón? ¿Cómo quieres que lea a Japón? ¡Qué rápido! Jajajaja Terra, te lo digo, buena Jajajaja Bueno, te voy a Ahí está alguien Pero, ¿por qué me darán tan mal, amiguitos? Amiguitos A mi error move es un buen movimiento O sea, se puede dar una... Una ventaja en cualquier momento Mi error move, además, puede evitar que te walleen incluso No, 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 no Te voy a decir que hay un buen movimiento No, 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 no No, 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 que te esafe Rhaidon, matalo, por favor Pero a chunta Pero a chunta A chunta Hemos fallado 3 faenas Fallaste 4 faenas ¿Vamos a pisar ya? ¿Vamos a pisar? ¿Vamos a pisar ya? Sermon 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 Uy ¿Qué están haciendo? Yo no estoy viendo Yeah Madre Como pueden agudar a todos Mira Tu reacción no puede llegar No yavelmente Me cagaron A ver Espera, espera, espera. No me puso grande esta huelga. ¡WàW! Oye Gim, Gim, aquí está el YouTube. Ahí está, mira el último emoji. ¿En la cueva? La última reacción. jajajajaja ¡me tu nivel 9! ¿verdad? ¿de dónde? ¿de cuándo que tengo ese enfoque? ¡¿de dónde? ¿de dónde? ¿cuál le monte? ¿es 3 de higgy? ¿no? ¿es 3 de higgy? a lo mejor lo subiste en algún canal de Higgy no, 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 no es mía ese gote no es mía ¿dónde? chucha que estáis, droga ¿el culti? no, estoy dando... ah, estoy dando el culti es amiguito del youtube Puede ser, puede ser que se desquique Ya me quedo ahora con los nombres Puede ser ¿Qué? 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 Sí, es de donde tú El messenger Lenny, un fictor El bonga que a tierra Te disto a la razón Es que dijo que estoy en toda la razón Eh, fui yo, no, bueno Estoy en el que me hizo hace disto a la razón ¿Te sientes? Soy Sherlock Holmes Alferrales ¿Puede ser a un monja con una boca exigante? ¿Qué? ¿Puede ser al por favor? No, es una boca exigente Que hay un intro No, creo que no Ocean Man Voy a ponerme a hacer stream en streaming Ocean Man Con roca Ay, ya Con roca A ver cuánto está el chantal Veamos si hubo el record con caca ¿No puedo pular? Que ya está hablando ahora Hubo el record caca Ve, salió de la Caca de Se tituló y quería bokear siempre Puleo Caca de ¿Qué? Caca de Ah, es verdad que hay que perder acá Tengo el gif del El gif del El gif del Del Dragon Slay Puta Y sabéis que el no perduto es que sí es World Record World Record guys Oye Oye ¿Quién hace los honores para colocar el audio? El audio del tío Omar Coloquen el audio por favor Deja Deja ¿Qué? 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 Imagínate 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 World Record guys Oye, ¿quién hace por favor el tío Omar? Al menos voy a irme con el tío Omar ¿El debe que el tío Omar? ¿Ya debe? ¿Cuál es el tío Omar? Tengo el record guys Tengo el record guys ¿Qué? Uy el badad no colocó al tío Omar Me siento desoficionado No lo hice 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 Hacerte que lo ponga en el celular Calma, lo hago en el celular ¿Qué querís que te pongan meja? Va, coloque el World Record guys Guau, ¿cuántas reacciones? Tú tení ese audio Tú tení ese audio ¿Qué? ¿Qué te pasa con todos los strikes imposibles? ¿Y el Jim Paul Strider? ¿Qué? ¿Alguien me habló por ti? No sabía que tenía ese modo ¿Por favor? Ahhhh N renovation Eso se pasa con lenta Ahora ¿No puedo escutar? Bueno, el restaurante del World Record guys Dale Ah, aquí esta debiera ser esto ¿El video es ese juego en este? Por dar cuenta Ya A ver, aquí está No, no debe ser esto No, no debe ser esto Pudan en vez Y luego bueno, me cagieron No, no, no he cancelado Creo que Termino transmision ¿Por qué mi stream se ve así? Como Medio Que pierde cuadro No sé No sé ¿No? No, no.